Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales, tú a mí me gustas tanto Y siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama ¿Por qué tan orgulloso si terminas siempre me llamas? A tu ese cuerpo me encanta, pero usted me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre estás peleándome No drama, no drama Yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando que un día tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me quejas tanto, no drama, no drama, no drama Pa' que lo haces difícil, papi, coja la easy Sacó bandera blanca porque nada es un kissy Es que yo no quiero pelear porque te tienes mal En la cama lo podamos arreglar Si es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígame que yo te sigo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Si me subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te beso el cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas en mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama? A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero usted me quejas tanto, uh-oh No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama Hydro, Mambo, Pink, Luya Que va, que va, que va, que chido Que va, que va, que chido